¡Qué lindo el bate del nero! ¡Toma! ¡Es el consolador de mamá! ¡No! ¿Cómo va a ser el consolador de mamá? ¡Toma! ¡Pues que disfrute del dolor como yo! Es la suerte del feo, Harry. Me he comprado unos preservativos ultrasensibles. Y ahí están los hijos de puta llorando. Porque no los uso. ¡Eh! ¡El mejor tocador de concha! ¡Que puede a las indias gozar! ¡Hoy en Macrilandia! ¡Hola, amiguitos! En el capítulo de hoy hemos aprendido muchos tips del alto macrigato. Así que seguiremos sus consejos y haremos a la parrilla otro alto gato. ¡Battlegat! ¡Hoy es viernes! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Ay, espanta! Pasa que si me haces un fernet, te entrego hasta mi nombre que es Germayoni... ¡Aun... ...té, tététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététététét Shelley, ¿qué es esa flor de chota que te has hecho en la nuca? Yo no me meto en tu vida, papá. ¿Pero qué quieres? ¡Si tienes menos gusto que Mateo Paulo linéza de soja! Adiós, Roberto. ¡Ey! ¡Ahora no me llamas papá! Entiendo que seas argentino y tomes máter en el set. Sí, cuervo. Hasta la chota. Dices de rubia resentida. Es que te quedas para el zorro. ¿Y acaso no te gusta mi pelo? ¿Estás hablando a mí? Con la guita que tengo puedo tener las testas de la mujer maravilla. ¿Sí? Estoy feliz porque vi a Messi. Ajá. ¿Y también viste a Tarín? ¿Y a Faso? ¿Y a Beto? Ajá. ¿Y vos no lo cargués? ¿Le diste mis tips? Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto para qué sirve el... Mientras tanto... Colorado, qué pel... Oh, disculpa, pero es que ¿acaso tú te lavas el pelo con huelapón? ¡Ay, bestia! ¡Talmate, chaqueña bruta! ¿Sabes cómo arde el alcohol en la piel? Tienes que mantener la compostura para el público. Yo quiero ser la bella. Pero si a vos no te da ni para Lilita, Carrió. Oye, Bob. ¿Sí, Patricio? ¿Por qué los días pasan tan rápido? Sí, la vida es una mierda. Sí, oye, recién es miércoles, chueve, y me pareció ver un viernes de fernera. ¿Qué significa cuando escuchas a todos estos fans cantar en Argentina? Uh... It's very difficult, you know, because I'm bloody fan of Boca Juniors, la concha de su madre. Me enteré que está caliento. Sí, Kalefi. Desde la primera temporada. ¿Y qué hay de... Juanñade? A ese me lo fumo en pimpa. ¡Hey, Bobby! ¡Bobby! ¡Bobby! ¡Hey, Bobby! ¿Qué pasa, gordo? ¡Para! Tengo frío. ¡Dejate de joder! Se me ha perdido el corazón. Si alguien lo tiene, por favor. ¡Gilda! ¿Eres tú? ¡Vuelve! ¡Vuelve, por favor! ¡Yo soy Gilda! ¡¿Qué hay en la caja?! Todos mis recuerdos de Hollywood. Cuando fui actor y me comí a algún pendejo. ¡Giroso! Hasta me comí un igual a vos. ¡Este es tu fin, soplanuca! ¡Hoy es viernes y hay ferné! ¿Qué tendrá ese petito? Quiero yo saberlo ahora. Es pelado medio chueco. Y además le falta diez. ¡Quizito! ¡Epa! ¡No te asustes! Me enteré que te engancharon el labio pescando en la costanera con un anzuelo. ¿Es verdad? Así es, señor. Bueno, yo te puedo ayudar. A ver. Déjame ver. Se acabaron los postres. ¿Ni un shimmy? Nada. No ha quedado nada. Y encima me acabo de enterar que se hunde este barco de mierda. Harry, me pregunto... Eh, Colorado, ¿cómo estás? ¿Te estabas pajeando? No, solo estaba haciendo unos trucos nuevos, tú sabes. Pues acomódate la varita que se te nota. ¿Y en qué nos convertimos? ¡En la chuta puta! ¡Sí! No me fui al almacén, se enojó Doña María. Hice un mango el otro día, pero lo gasté a bebida. No sé tú, pero yo no dejo de pensar. Ni un minuto me logro despojar. ¡Ay! ¡Otra vez tú, chaval! ¿Vas a ver el martisierro? ¿A qué fierro? Sé que te pongo en cuatro y te cojo como un perro. ¡Joder! El Zafano. Losito de peluche de Taiwán, una cascara de nuez en el mar. Suavecito como alfombra de piel. Losito de peluche. ¿Qué haces, negra? ¿Cómo te vas? Vení, no corras, alegría. Gracias, Mariela. Sí, la gente ya está cantando aquí. Los finches se brilen por Messi. ¡Tráeme la copa, Messi! ¡Tráeme la copa, Messi! ¡Tráeme la copa! Che, Bluli, ¿sabes cómo te dicen a vos? No, ¿cómo me dicen? ¡Ah, no sabía! ¡Pero era el opuesto! Porque cuando fatia el bulto, mobe la cola, ¿eh? Y no va que se me pone Harry Potter al lado en el mejitorio, haciéndome ojitos y mirándome. Y le digo, ¿qué me miras, la pija, mago puto? Y me dice, ¡me estás meando toda la cara! Entonces me dice, doctor, tengo un perro que me come los muebles. Y le digo, eso no es nada. Tengo un gato que me comió un apartamento. Sí, yo conocí a esa trola. Machirulo, respeta a la fémina. ¡Trola! ¡Fémina! ¡Fémina! ¡Trola! ¡Tén en la boca! Bien. ¡Adiós!